Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Recordamos que los habitantes de Nazaret rechazaron a Jesús Y el Señor, ahora, en el Evangelio, el texto que sigue, la reacción no es, veamos de qué manera podemos hablarles de modo que sí nos acepten. No, sino que más bien tenemos que ser auténticos, que presentar la palabra de Dios como es. Dice, llamó a los doce, los envió. Jesús escoge a doce como un nuevo Israel, como un nuevo comienzo. Jesús, dice el texto original en el griego, los llamó así. Recalcando la importancia que es una llamada para estar con Él. Como en otros Evangelios, dice, los llamó para que estuvieran con Él. No es una llamada para enviar, para encargar cosas. Si no los envía, los llama para sí. Así como en el Antiguo Testamento, el Señor llama a este grupo de doce, estas doce tribus, para que sea su pueblo. Para que ofrezca sacrificios y un culto al Dios verdadero, para que sea un pueblo santo. Lo primero es ser llamado para estar con el Señor. Uno es cristiano para poder reproducir en su vida los rasgos del Señor, de Cristo. Si no, ¿qué sirve ser enviado? No se es enviado para hacer cosas, sino para dar testimonio. Así como Moisés, que dice en el libro del Éxodo, hablaba cara a cara con Dios en la tienda del encuentro donde estaba el arca de la alianza. Y al salir, su rostro resplandecía. La vocación cristiana, la vocación a estar con el Señor, a llenarse de Él. Y un poco, pues, por eso venimos a la misa el domingo, el día de la resurrección, para estar con el Señor, para aprender de Él. Y los envía de dos en dos. El sentido de este texto es ir y dar testimonio auténticamente del Señor. Que sea la vida la que habla. De una manera radical, podemos decir. Los envió de dos en dos. ¿Qué sentido tiene ir y decir cosas si no se muestra por qué? El ser cristiano no es una autorrealización personal. Es el amor. Y el amor siempre es dirigirse a otro. La atención, el corazón, la motivación, todo es hacia otro. Y eso nos hace crecer. El que se da, crece. El que es generoso, genera. No es una religión para perfeccionarse uno o alcanzar la paz interior, sino para amar, que es lo que nos hace crecer. Los envía de dos en dos. Porque es una relación lo que es la fe cristiana. Los envía de dos en dos. Y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Van a purificar. Por eso tienen que vivir en total pureza el mensaje del Señor. Y por eso da estas indicaciones como radicales. Les mandó que no llevaran nada para el camino. Que sean ustedes su vida el único medio. Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto. Sino únicamente lo necesario para caminar. Bastón, sandalias. Y esto de una sola túnica. El cristiano precisamente se reviste de Cristo. Está haciendo referencia al bautismo. Revestidos de Cristo. No dos túnicas. Ante unos, soy de un modo. Ante otros, de otro. Es una única túnica. Esto de la túnica aparece justamente en el Evangelio. La túnica del Señor. Su integridad, su entereza. Su autenticidad. Sean auténticos. No necesitan otros medios. Sino ustedes mismos. Cuando entran en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. ¿Qué significa esto? Cuando se va en una misión, ha habido en la historia tantas situaciones misioneras, de lugares nuevos, en la iglesia. Claro, nunca el primer lugar es el mejor. Sino uno primero. Quédense así. No usen esa misión, su fe, para algo de ustedes. Quédense hasta el final. Porque el verdadero crecimiento es el testimonio de su vida. Si en alguna parte lo reciben, no lo reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. ¿Qué significa esto? Cuando los israelitas salían de la tierra prometida, al regresar se sacudían el polvo de las sandalias, como un signo que no debe adherirse nada pagano a nuestra vida, ni siquiera al polvo de la tierra pagana. Claro, si lo reciben mal, oiga, no se lleven eso. Si van a tierra pagana, que no se les adhiera a eso. En la vida cristiana, en la misión, a donde vayan, no tomen algo de lo que no sea según el Señor, sino radicalmente vivan. Así. No es que los otros son así también, y por eso yo también, ¿no? hasta el polvo. La pureza de la vida cristiana, de aquellos que se han llenado del Señor, que están en el mundo, pero no son del mundo. Van a purificar todo lo impuro. Y ahí, los discípulos se fueron a predicar la conversión. Todo esto, también resuena la primera carta de Pedro, porque el Evangelio, según San Marco, es recoger lo que predicaba San Pedro. Y la primera carta de Pedro es como una predicación para los recién bautizados, que habla también de la túnica bautismal, que habla de la conversión, en fin. Se fueron a predicar la conversión con una vida y un testimonio entero. expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Recordamos que en el Evangelio, según San Marco, hemos escuchado también los domingos anteriores, las partes precedentes, y el Señor decía que se haga según su fe. Que se haga según su fe, que se haga según la autenticidad de su vida. Quien va así, despojado de lo mundano y solo revestido de Cristo, a entonces sí, los demonios y todo lo malo se va justamente deshaciendo. Ahora que bendecía con el Evangelio, dijémonos, se bendice con esto, con este mensaje. La mayor bendición es, Dios mío, ayúdame a no tener problemas en el camino de la vida cristiana, sino bendíceme para que me llene totalmente de esto. Una vez más, renovamos nuestro deseo de llenarnos de Jesucristo, por eso venimos, por eso se nos dice, pues, cuatro veces en la misa, en las cuatro partes, el Señor esté con ustedes, es Él que está aquí. Venimos a llenarnos de Él para luego que sea esa vida, esa presencia la que realmente mueva y así seamos enviados apóstoles. Así sea.